¿Cómo realizar el proceso de matrícula para Academia Spammer a través de nuestra plataforma virtual? Primero, ingresa a admisión.pamer.edu.p e ingresa el DNI del estudiante para empezar con su registro. Paso número 2. Completa los datos del estudiante. Nombre, apellido paterno, apellido materno y celular. Posteriormente, acepta las políticas de privacidad y dale clic al botón continuar. Paso número 3. Deberás llenar el formulario de matrícula, donde podrás elegir el programa de tu preferencia. Aquí podrás seleccionar modalidad, universidad, programa, ciclo y fecha de inicio. Paso número 4. A continuación observarás el detalle de matrícula y podrás elegir el plan de pago que desees. Luego deberás hacer clic en el botón continuar para seguir con el proceso. Paso número 5. Termina de completar algunos datos adicionales, como el correo electrónico del estudiante, el género, la fecha de nacimiento, el departamento, la provincia, el distrito y la dirección. También tendrás que llenar los datos del apoderado, los nombres, apellidos, el DNI y un celular y correo electrónico de referencia. Posteriormente deberás leer y aceptar los términos y condiciones y luego dar clic al botón continuar. Al terminar podrás revisar tus datos y darle confirmar en caso todo esté correcto. Paso número 6. Ahora podrás generar tu código de pago a través de pago efectivo. Finalmente habrás realizado tu matrícula y obtendrás un código de pago el cual podrás realizar a través de los bancos y agentes que vemos en pantalla.